...como se puede perder una mústica... ...la linterna... ...pues tenía de cabo de aquí al cubacho... ...la queda flotando... ...la marea está subiendo... ...el silbio ya estaba así... ...la corriente que había estaba así... ...y el tomo pintado entre los pies... ...macho, o sea, ya bajar un dolor insoportado... ...no es mal que el guay ha sido afiliado... ...no se me ha dado miedo si tiene al cholo de la muera... ...las gafas... ...todo grabándole... ...el camino de Santiago... ...pero qué pasa... ...que no hay una tía buena... ...la que rodar aquí, o qué... ...es una tortuga ninja... ...¿cómo se puede perder... ...el tronco botas, tronco? ...qué bonito... ...¿cómo se puede perder esa botas, tronco? ...el tronco... ...el tronco... ...el tronco... ...se vaeeeeee... ...para, tío, ¿qué te da tu...? ...nooo... ...¿cómo se puede perder esa? ...es un ciencia enorme... ...el tronco...